Hola amigos, aquí estamos otra vez en el pueblo de Castillo de la Oreja. Terminando una de las investigaciones, ya hemos estado dos veces y venimos ahora. Esta última nos hemos dado cuenta que ha venido gente y han instalado un campamento. Hemos comprobado y de momento no hay nadie. Entonces estamos alerta porque lo que más nos asusta es que haya gente de carne y hueso como nosotros y puedan racionar mal. Venimos con dos invitadas, aquí tengo una invitada Elena y Tania, que nos quieren acompañar a esta investigación. Bueno chicas, ¿hais estado alguna vez en un ciclo así o tenéis alguna experiencia? No, nunca. Nunca. No, nunca. ¿Cómo sentís? Esa es la primera vez. Un poquito nerviosa y con miedo. Porque como no sabes lo que te vas a encontrar ni es todo sorpresa, pues bueno. Pero bueno, la experiencia vale la pena la verdad. Y aquí está mi compañero Elkin. Sí, la verdad que es una sorpresa. Nosotros hemos venido y esto ha estado totalmente sin muebles. Sin ni silla ni ahora está todo lleno de todos los cuerdos que en su antigüedad estuvieron habitados. Están llenos de colchones, sillas, parece un campamento temporal. Yo creo que es algo temporal porque ¿dónde está la gente? No hay nadie aquí. Eso es lo que nos inquieta un poco. Pero vamos a intentar hacer la investigación y no tener accidentes ni obstáculos. Bueno, ya hemos llegado a la torre del castillo. Hay muchas ruinas. Es lo que queda el castillo. Son muchos años. Son más de 500 años. Y vamos adentro. Vamos a estar luego en silencio y hacemos una sesión rápida de psicofonía. Al principio nos hemos perdido un poco. Porque como podéis ver la oscuridad es absoluta y se nos pierden los caminos. Pero ya estamos aquí. Vamos a hacer una pequeña sesión de Spirit Box. Bueno, ya arribamos a la entrada. Ya aquí tenemos todos los juguetes. Y estamos en la torre del castillo. Puedes grabar un poquito arriba, baby. Hay que tener cuidado de que como empiecen a caer piedrecillas, velgas, tierra, varela, nos salimos de aquí cagando leches. Porque ese es el techo de la torre. Eso como se cae, aquí no queda un zapato vivo. ¿Sabes? Como eso se caiga, eso no sabemos cuándo se va a caer. Sabemos que se está cayendo todo poco a poco. Pero como empiecen arriba a caer piedrecitas o algo, salen de aquí pitando. ¿Pedro está colocando los sensores? Pedro, ¿eso qué es? Ah, es un asesor de luz, ¿no? Sí, es un asesor de luz. ¿Cuando pasa alguien qué pasa? Se enciende únicamente. Ah, vale. Voy a poner un poco más arriba el de... Este es de movimiento sonoro. Voy a dejarlo aquí. Vale. Esto básicamente es un detector electromagnético de ondas. Esto cuando detecta alguna variación de ondas electromagnéticas pues se activa y con esto se puede llegar a mantener alguna conversación con un espíritu. Tú previamente pues dices, pues un golpe de aguja es sí y dos no. Y la verdad es que con esto pues se consiguen bastantes conversaciones. Cuando contactas con alguno o cuando detectas algo pues se activa y la verdad es que suena bastante. Lo que pasa es que va a estar para que un día, va a estar para que quiera hacer una demostración para que no funcione o ese día pues no vaya. Pero bueno, porque la verdad es que este está probado y va bastante bien. Pedro, este es hecho por ti, ¿no? Esto sí, esto es un detector, usa un MFPUM como lo llaman en internet, una bomba electromagnética. Bomba electromagnética. Y básicamente pues para crear un campo electromagnético para atraer a los espíritus. Si yo arrimo este aparato a ese aparato, esto es un creador de ondas electromagnéticas. Y eso es un detector. Si yo arrimo este aparato a este detector... Se activa. Se activa. Porque esto está generando un campo tremendo. Bomba electromagnética. Sí, MFPUM se llama. Científicamente MFPUM. Vale, pues ahora empezamos a grabar un poquito el espíritu. Necesitamos silencio absoluto. A ver si captamos algo. Paro. Yo sigo grabando. Apagamos las luces y pongo la visión nocturna. Pero me parece haber escuchado tu nombre aquí otra vez. A mí me llama muchísimo y no sé por qué. Vale. Bueno, no sé si dejarla aquí quieta. Escúchame. Bueno. Sí, yo le puedo subir más. Bueno, ¿apago esta no, Mery? Sí, apágala. Hola, buenas noches. Hola. ¿Mery? Sí, me parece haber oído medio atrás. ¿Estáis con nosotros algún espíritu? Ahora mismo estamos totalmente a oscuras. Solo con la visión nocturna. Podéis manifestarlo con nosotros. Sí, parece que se fuera alguien. Hay un poquito de interferencia, pero sí, al fondo, se nota que algo quiere comunicarse. ¿Eres un hombre o una mujer? Tengo el brazo ya erizado, ¿eh? ¿Eres un brazo? ¿Eres un brazo? Sí. Diles, ¿estás al lado mío? ¿Se va a subir un poco más? No. ¿Ha dicho no? Sí. Aquí se cuelan frecuencias. Pero sí que hay algo, o hay algo que tiene. Hola, ¿estamos solos aquí? No. Joder, ha sido no, ¿no? No. ¿Ha dicho no? Sí. ¿Sois soldados? Hay aquí soldados. Hacernos guardia. ¿O sois esclavos? Hay una voz de todas esas frecuencias, hay una voz que nos responde. ¿Puedes decirnos las personas que hemos venido aquí esta noche? ¿El número? ¿Os puedes decir el nombre de alguna de las personas que aquí nos encontramos? ¿Aquí no me ha sido que quiere, quiere conectarse, eh? ¿Puedes hacer sonar el detector de movimiento? Hostia. ¿Me confirmas cuántas personas somos? ¿Me confirmas cuántas personas somos? ¿Hay un hombre aquí con nosotros? Se cuelan muchas voces. ¿Se cuela, no? ¿Quieres hablar conmigo? ¿Eres una mujer o un hombre? Hombre. Hostia. ¿He dicho hombre, o no? Hombre. Qué vale, sí. Hostia, pon eso aquí, ya se me. Tengo una pierna congelada. Sí. Uf. Mery tiene algo especial. Hablar con ella. Perdona que mueva así la cámara, pero es que sí, lo siento a mi lado. Estás a mi lado, ¿verdad? Déjame la cámara. Ponte tú con el espíritu. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Eres un preso de aquí, de este castillo. No lo he entendido. No le digas que lo tienes en la mano. Di que les das permiso para que se arrimen a ti. Te doy permiso para que te acerques a mí. Acércate sin miedo, no te voy a hacer daño. ¿Ya no quieres hablar conmigo? No puedo. No puedo. ¿Ha dicho no puedo? ¿No puedo? No puedo. ¿No puedes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes? ¿Alguien te lo impide? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. ¿Es alguna fuerza superior? ¡Gracias! No venimos a molestar, solo queremos contactar con vosotros. Yo me llamo Pedro, ¿me dices tu nombre? ¿Quieres hablar conmigo? Yo quiero hablar contigo, te quiero decir una cosa. ¿Qué pasa? Pues pasa que... que venimos aquí para ayudaros. ¿Necesitáis luz? ¿Seguís con nosotros? ¿Qué pasa? Mira. 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 Mi nombre es él, ¿quién quieres hablar conmigo? ¿Quieres hablar conmigo o con mi compañera? ¿Seguís con nosotros, aquí? ¿Seguís con nosotros, aquí? Si realmente queréis hacerlo, podéis hacerlo con el aparato de la luz verde que hay encima de la piedra. . Únicamente... os tenéis que arrimar a él. A través de ese aparato... . ¿Podemos como...? Perfecto. Me alegro. Apaga eso, por favor. Me alegro. Te gusta... Me alegro que te hayas comunicado conmigo. ¿Puedes volver a hacerlo, por favor? ¿Te gustaría recibir energía para poder activar ese aparato? Si es sí, da un golpe a la aguja. Si es no, da dos golpes a la aguja, por favor. ¿Puedes hacer que se mueva la aguja del aparato, por favor? Y así poderme comunicar contigo. Gracias. Yo me llamo Pedro. ¿Te gusta que estemos aquí contigo? ¿Un golpe de sonido sí, dos golpes de sonido no? ¿Te agrada que estemos aquí contigo? Venganlo a sonar, sí. Yo sé que puedes. ¿Quieres que nos vayamos de aquí, de la torre? Para ello, haz que suene levemente. Es decir, un pitido nada más. Así gasta menos energía. ¿Eres hombre? Aparte de hacer sonar este aparato, ¿serías capaz de hacer otra cosa por mí, por favor? A cambio, yo haré algo por ti. ¿Te gustaría que encendiera una vela para ti? En la que la vela te da luz y calor. Una vela roja, de iglesia. ¿Te gustaría? Si es así, haz que pide el aparato y yo te enciendo una vela ahora mismo. Vale, gracias. Te la voy a encender, ¿de acuerdo? Sigue grabando, me gusta cumplir mis promesas. Lo que pasa es que aquí hay mucha corriente. ¿Se ha levantado un aire? En ese agujero, así. Póngsele algún huequito por ahí. Está bien, mira, ¿es cómo la está? Ahí. Ahí se la pusimos nosotros la otra vez. Gracias. Bien, ya tienes ahí tu vela. Te acabo de poner una vela en la ventanita que hay ahí en la torre. Sí. Aquí tienes tu vela, ven aquí a la ventana, por favor. ¿Te gusta esa vela? Yo cumplo mis deudas. Y si yo te he prometido que si hacía sonar el aparato, yo te ponía la vela, tú la has hecho sonar y yo te he puesto la vela. Porque yo sé que te gusta la luz y el calor y más una vela de iglesia, de las que se ponen en la iglesia. ¿Puedes hacer sonar, por favor, también el aparato para mí? Bueno, yo te agradezco que hayas activado el aparato. Me gustaría que llamaras a esa otra persona, de las que estás contigo, vinieran aquí y que esa persona hiciera algo por mí. Y yo a esa persona también le encendería otra vela. ¿Puedes llamar a otra persona, por favor? ¿Alguien que esté contigo? Está como alrededor, ¿no? Creo que está por aquí todavía. Eso ha sido que lo hablemos ya. ¿Te alegras de que te haya puesto una vela? Para responderme únicamente tienes que hacer lo mismo que has hecho antes. Y yo con la grabadora apagada, estoy apañado. Es que... ¿Por aquí? La grabadora apagada. Vale. ¿Querés hablar con alguno de nosotros? Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a ir diciendo nombres de las personas que aquí estamos, o cada persona va a decir su nombre. ¿Qué ha sonado? ¿Una piedra? Sí. Sí, no me toques a... El ruido que ha sonado, según la pregunta de Pedro o de Mary, ha caído una piedra por atrás. Vamos, parece que estamos logrando contacto, vamos a seguir investigando. Me gustaría saber si os alimentáis del miedo. Si la adrenalina que quemamos cuando pasamos miedo, sois capaces de alimentaros de ella. Voy a apagar la vela. ¿Queréis que la apague? Si no me decís nada, la apago. ¿Hace sonar el aparato y no apago la vela? Es que no lo sé, no sé si os gusta la vela o no. Ha sonado el aparato y dejo la vela ahí toda la noche encendida. Para que te dé luz y calor. Para que te dé tranquilidad. Y descanso. Que eso supongo que es lo que necesitas, ¿verdad? ¿Necesitas descanso? ¿Qué hablas con vosotros? Con las personas que hay en este sitio todavía. Yo me llamo Pedro. No voy a hacer nada. Os doy permiso para que os arreméis a mí y si queréis tocarme. No me voy a hacer daño. ¿Vale? Esa ha sido tú, ¿verdad? Esa ha sido, haz otro ruido, por favor. Sé que estás ahí enfrente a mí. No te veo porque estoy ciego. Pero te siento, estás enfrente a mí. Haz otro ruido. Yo sé que en parte... ¿Puedes ponerme la grabadora, por favor? Para crear miedo. Para que yo crea adrenalina, ¿verdad? ¿A que sí? Porque a ti te gusta alimentarte esa adrenalina. Pues la has conseguido, macho. Más acojonado. En serio. No sé acojonado, tío. No, pues si quieres más energía. Si quieres más adrenalina, haz otro ruido. Quieto, quieto. Quieto, quieto. No corras. ¿Te doy luz o no? No, no, no. No pasa nada. Vale, pero no vayas tan rápido que te choque. No, 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 estoy aquí, no, que te creo. Vale, aquí está Mary también. Va a experimentar un poco la sensación. Ya puedes empezar. ¿Te puedo decir que si quieres te puedo tocar la mano, la mano derecha? Si puedes, me puedes tocar la mano derecha. Si estás aquí conmigo, tócame la mano. Puedes avanzar, que de momento no te choca. ¿Qué? Te puedes decir que si quieres te puedo tocar la mano, la mano derecha. Si puedes, me puedes tocar la mano derecha. Si estás aquí conmigo, tócame la mano. ¿Puedes amasarte? De momento no te choca. Aquí está la esquina, ¿no? No, no, no. Vale. No está ahí, ¿no? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí con nosotros? Ahí está el bordo de la tramitación. Al otro lado, de la puerta. A eso. Un ruido. ¿Puedo salir? Para tirar la capa. Sigue de frente, sigue de frente. Un poquito a tu derecha. Y puedes entrar a traerlo por tu traje. Sí, pues de frente. Ahí de frente, por favor. Hola. Sí, qué sensación, ¿eh? ¿Hay alguien aquí conmigo? Me podéis tocar si quieres. Escucho ruidos allí. Soy yo. Ah, vale. ¿Y ahora? Soy yo, soy yo. Ah, vale. Estoy en frente tuya, en la esquina del fondo. Pídeles que te toques la mano derecha, que no le vas a hacer daño. ¿Me puedes tocar la mano derecha? No te voy a hacer daño. ¿Dónde pasas? El detrás tuya, no te preocupes. ¿Quién es? Son las otras chicas. Son chicas que están atrás, se han levantado. Todo el corazón hacía en macho, no sé por qué. ¿Me puedes tocar? No te voy a hacer ningún daño. ¿Qué pasa? Sí, 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 sí. ¿Qué sientes? Mucho dolor de cabeza y... Como si me apretaran así... No sé, algo raro. ¿Qué ha salido de mi perra? Paramos un rato, a ver si se siente por acá. Hola, Jessy y Tania. Estoy un poco asustada, un poco nerviosa porque... No sé muy bien cómo va esto. Pero somos buena gente y nosotros solo queremos comunicaros con vosotros. Nosotros sabemos que aquí pasaron cosas. Y solo queremos ayudaros. Si estáis aquí podéis hacernos una señal. Y nosotros pondremos una vela. Unas velas de esa roja que os gusta tanto. Pues os pondremos una o lo prometemos. Y a nosotros nos gusta cumplir nuestras promesas. Solo tenéis que pasar... Hacia aquí, hasta esta habitación. Por al lado de la luz verde. Solo tenéis que hacernos una señal. Un ruido o algo. Yo quiero parar. ¿Alguien viene, por favor? Soy yo, soy yo. ¿Alguien viene? ¿Alguien viene? ¿Alguien viene? ¿Alguien viene? Está haciendo la luz. Siempre. Hacen visto la luz, ¿verdad? Sí. Está bien, está bien. ¿Estás bien? ¿Eres bienvenido a esta casa? Sí. Pasa. Te invitamos a que entres aquí con nosotros. ¿Qué es eso? Para que se encienda Estás aquí con nosotros, ¿verdad? Sí o sí que sí ¿Estás aquí con las chicas? ¿Qué hay en la esquina? Ha caído una piedra o algo ¿Qué eres bienvenido a esta casa? ¿Tenéis miedo, macho? Huid de nosotros ni que os fuéramos a hacer algo, ¿eh? Solo fuera Ni que nunca hubierais visto gente aquí en el pueblo, de visita ¿Tanto tiempo hace que no viene gente aquí al pueblo? ¿De visita? Pues nosotros venimos a veros y a hablar con vosotros A ver qué tal estáis ¿Verdad? A mí me da pena ¿Y a ti, Jelkin? Sí ¿Os da pena, verdad? Es una pena que un pueblo así Pues se haya despoblado La gente haya muerto Y que se haya abandonado Y que no quede nadie en él Porque no queda nadie en este pueblo Es una pena, macho Hombre, si quedara nadie O si hubiera muerto alguien Pues yo le pondría una vela Una vela para que Tuviera luz Estaba picando algo Tuviera luz y calor Y para que no estuviera perdido la oscuridad Estás perdido la oscuridad, ¿verdad? ¿No os gusta la oscuridad? ¿Que no? ¿Queréis ir a la luz? Pregunto ¿Queréis ir a la luz? Yo os puedo decir ¿Cómo? ¿Os puedo poner una vela? ¿Queréis que recemos por vosotros? Me gustaría hablar con vosotros De hecho, disponemos de los medios para hacerlo ¿Queréis que recemos? Dar una señal, un golpe Y rezamos un Padre nuestro Tocadme la mano derecha Y rezamos un Padre nuestro Para ayudaros Para que marchéis de aquí Para ayudaros a encontrar la luz ¿Queréis encontrar la luz? Bueno, pues nada Ya que no me queréis decir nada Vale Vale, fuera, fuera, fuera Voy a resumir Como ya os he dicho Estaba un poco nerviosa, ¿vale? Porque es mi primera vez y yo O sea, yo sé que vosotros alimentáis del miedo Y yo siento miedo Porque no sé si sois malos o si buenos Por eso os preguntamos ¿Sois malos o buenos? Solo tenéis que pasar la puerta O sea, si caís a la luz verde Y nosotros sabemos Cómo ayudaros Es mucho gente Hay alguien aquí Nosotros no somos malos Ni os vamos a hacer daño Ni mucho menos Si nos dais una señal De que estáis aquí Nosotros ponemos una vela ¿A qué os gustan las velas? Escucho a una mujer Quedamos en silencio Un momento Pero la escucho fuera Solo queremos saber ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Estáis mal? ¿Necesitáis ayuda nuestra? Nosotros podemos rezar por vosotros ¿A qué necesitáis paz? ¿Estáis atormentados por algo? Decídnoslo Darnos una señal Mover algo Sé que os gusta el miedo Y yo siento miedo ¿Estás arriba? ¿Puedes correr otra vez? Anda por encima del techo Como has hecho antes Que te hemos escuchado Perfectamente Voy a la casa por el trípode No se me dejaba Estamos en un pueblo En el castigo de Antígola Y esto no se ve un carajo Aquí no era Aquí no era No se me acuerdo No se ve otro Ve organise Así que si Aquí no iba muy aire Aquí no se ve nada No se ve otro Esta es una Voy a ir el mismo solo Joder, vaya ruido que escucháis antes No, 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 no Ahí está todo jodido de cojones Está la vira, ¿sabéis? Se medio cae macho Dar un paso por aquí de noche es como... Joder Y es que ha cargado 40 kilos de adrenalina en cero coma Esto acelera el corazón Y vaya a tener mucho Estoy aquí ¿Qué te ha pasado? ¿Tienes miedo? Me cago en la leche Blanco, ¿lo viste? Sí Qué susto Conejo blanco, el cabrón Y grande, ¿eh? Han muerto aquí en este pueblo Vale, ya estamos finalizando Son las 4 de 10 Y hoy nos acompañó un chico que tenía mucha experiencia Pedro Es un colaborador Porque en cualquier momento integramos un grupo Y también estamos con dos invitadas Cuando vamos a grabaciones Para ver qué hemos captado Y la fotografía, sí Pero hemos tenido bastantes respuestas inteligentes Y me han nombrado varias veces ¿Qué ha pasado? Que quería que llevara la linterna apagada Claro, y tal Y yo me veía de un cagado Saca el pañuelo Él va con visión La turba Saca el pañuelo No, pues no sabía Saca el pañuelo Saca el pañuelo Saca el pañuelo